Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina, porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en un episodio más de De Piel a Cabeza, hoy con otro invitado muy especial y para hablar de un tema que ya era hora de que tratásemos, es verdad que teníamos ganas, pero nunca encontrábamos el momento de grabar este episodio, que es sobre liderazgo, como habréis podido ver. Liderazgo además aplicado a todas las facetas de la vida, porque muchas veces pensamos en liderazgo y pensamos directamente en el entorno profesional, pero yo creo que con este pedazo de invitado que tenemos hoy vamos a aprender todas las facetas del liderazgo, sobre todo también en la vida cotidiana y en un montón de entornos más que nos van a ser súper útiles. Eso, llevárnoslo de lo macro a lo micro. Bueno, vamos a hablar ya de nuestro invitado, que por cierto, es que claro, resulta que justo nos pilláis que salimos para Sierra Nevada dentro de un rato con un grupo de compañeros y estábamos hablando de quién iba a ser el líder de esta ruta que vamos a hacer, que no sé si nos perderemos y llegaremos a buen puerto. La cosa es que vamos con la doctora Cristina Salazar, intensivista y deportista de élite. Conocida en este podcast porque grabamos un episodio con ella, que se titulaba Motivación para hacer deporte, que efectivamente es intensivista y médico del deporte, la doctora Cristina Salazar. Vamos también con la doctora Ana Molina, dermatóloga, que va a cuidar de nuestra piel. Vamos con Javi Mora, que le podemos bautizar como ingeniero del humor, porque él se dedica a la ingeniería, pero lo que es sobre todo es esta persona que nos hace reír continuamente. Luego estamos aquí con nuestro invitado especial, que es Alberto Pérez Díaz Heredero, que es líder de verdad, de hecho de eso nos va a hablar. Y va a ser el líder de esta excursión, de este ascenso al Mulacén, pero además es un gran amigo y una persona a la que admiramos muchísimo. Claro está, sin duda alguna. Y luego viene la psiquiatra que viene aquí, no sé si de paquete o para cuidar de nuestra salud mental. La pregunta es, ¿quién va a ser el líder, Alberto? Bueno, pues primero nada, darles las gracias, que me siento muy honrado y halagado. La verdad que la presentación que ha hecho me la voy a copiar para luego recordársela cuando discutamos en algún momento. Todavía no hemos acabado con la presentación, ¿eh? Pero vamos, la verdad es que para frasear al general Eisenhower, nosotros tenemos un plan muy sóido que sabemos que no se va a cumplir, pero como hemos estado en el planeamiento todos, vamos a tener acceso a esos recursos para readaptar, tener resiliencia y cambiar nuestro curso de acción si la situación lo requiere. Eso, eso. Vamos a actuar con flexibilidad y con improvisación ante todo. Bueno, vamos a presentar ya a nuestro invitado, ¿no, Ana? Totalmente. Preséntale como Dios manda porque vais a alucinar con quien tenemos en este podcast. Aquí un ex teniente militar, porque actualmente trabaja en Airbus, es instructor y desarrollador de entrenamiento táctico de las tripulaciones que vuelan el avión de Airbus, 400 M, ¿no? Eso es, el A400 M. Pero bueno, Alberto ha sido militar de carrera del Ejército del Aire, ha desplegado además en distintos destinos, ¿no? En Afganistán, ha estado en África, ha estado además trabajando dos años en Estados Unidos como piloto e instructor de la Fuerza Aérea Americana. Su especialidad es la aviación militar de transporte y, bueno, a lo largo de su trayectoria, ¿no?, en sus 20 años de servicio en el Ejército, donde ya asumía cargos de responsabilidad y liderazgo, pues bueno, yo creo que le ha servido, ¿no?, claramente de un entrenamiento para también asumir el puesto que tiene actualmente en Airbus. Además, ha estado dentro del Ejército, has estado en el ala 31, ¿no?, del Ejército del Aire y también en el ala 45. En el grupo, grupo 45. Grupo 45, hay que hablar con propiedad, ¿eh? Como se nota que no es nuestro campo y nuestro gremio, pero bueno, la tenemos cerquita. Es la unidad encargada de vuelos para la presidencia de gobierno y la Casa Real. Así que, bueno, yo creo que con esta trayectoria, Alberto, la entrevista te la teníamos que hacer a ti. No podíamos hacer este podcast nosotras solas, ¿no? No, 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 no. Además que es un honor tenerle aquí y, efectivamente, aparte de todos esos cargos profesionales que Rosa ha dicho, luego es una excelente persona que, además, os va a encantar porque cuando se habla de virtud, de ética, moral y de un montón de cosas más, yo creo que, aparte del liderazgo, vamos a tener que hablar de esas cositas con él porque da gusto escucharle. Venga, pues nos vamos a meter ya en materia, ¿no, Ana? Aquí empezamos siempre por una parte un poquito más teórica. No sé si empezamos definiendo liderazgo o… Sí, yo creo que hay que empezar preguntándole por eso, ¿verdad? Y sobre todo dejándole hablar. Dejándole hablar ya porque llevamos cinco minutos de podcast y el pobre ha dicho cuatro palabras. Pero es verdad que, Alberto, cuando hablamos del liderazgo nos vamos un poco a ese carácter más mesiánico, ¿no? De lo macro, ¿no? De líder. Pero muchas veces también hay liderazgos mucho más micro, ¿no? Entonces, ¿qué es el liderazgo y qué tipos de liderazgo hay? Tú que eres un experto en ese tema. Bueno, al final, primero, bueno, muchas gracias por la introducción. El papel lo aguanta todo. Espero hacerme acreedor de todo eso que habéis comentado sobre mí. Y ya pasando propiamente a la pregunta, pues algo que me parece fundamental, antes de aterrizar un poco la pregunta que me habéis hecho sobre los estilos de liderazgo, es un poquito, por lo menos, facilitar al escuchante una distinción entre lo que sería liderazgo y management, que a mí, por ejemplo, inicialmente me pasaba desapercibido, pero conforme me fui metiendo un poquillo en este mundillo tiempo esa, escuché en un podcast de liderazgo de Johnson Maswell, que, como sabéis, es alguien de referencia para estos menesteres. Y, básicamente, hablaba de que los managers son personas más comprometidas con la organización y que se preocupan de que los procesos se ejecuten de manera apropiada. Sin embargo, el líder, per se, es una persona que se orienta más a las personas, de tal manera que es el que determina cuáles son los procesos apropiados que se deberían ejecutar para llegar a los mismos objetivos. Y esto, que parece una diferencia sucinta, para mí, sin embargo, es fundamental, porque pone el foco y hace que la responsabilidad gravite hacia el individuo y no hacia la organización, que, al fin y al cabo, la organización la conforman los individuos. Pero es muy importante darle el papel principal al individuo, puesto que el liderazgo es algo humanístico, como veremos luego más adelante en el podcast. Y, al final, no puede existir un líder si no hay una base de seguidores. Lo que, por ejemplo, el Teniente General Carlsen, que además tiene un libro que es de mis favoritos, que se llama The Character Edge, que habla sobre la importancia del carácter en el liderazgo, pero, básicamente, hace referencia a la importancia que tiene la reserva de confianza, lo que le llaman el Trust Reservoir, en el que, a no ser que tus seguidores confíen en ti, por muy talentoso que sea, por muchas capacidades que tenga o por, aparentemente, un buen gestor y líder que pueda ser, pues, nunca vas a llegar a la cota de ejercer un liderazgo efectivo, que es de lo que se trata. Pero, bueno, después de haber introducido eso, que me parecía fundamental, quizás al escuchante le va a interesar un poquito ver cuál es el panorama, ¿no?, el abanico de los distintos tipos de liderazgo que actualmente se recogen. Para mí, un autor de referencia en este sentido es Daniel Goleman, que prácticamente me ha leído todos sus libros e intento incorporar mucho de su pensamiento y de su doctrina a mi día a día, pero, básicamente, él recoge más o menos como seis tipos de liderazgo, aunque se pueden encontrar algunos más. Él recoge más o menos seis, si quiero recordar, así de memoria, pero podemos encontrar incluso hasta diez, dependiendo de la literatura. Algunos que quizás les suenan a tus escuchantes y que, además, son multidisciplinares, se pueden encontrar polifacéticamente en distintos aspectos de la vida, pues, puede ser un liderazgo autocrático, el democrático, a lo mejor el laissez-faire, que está muy en boga por esa francofonía, también un líder de la coca. El laissez-faire, que es dejar hacer, ¿no? Efectivamente, sí. El líder que deja hacer. Sí, para que os podáis hacer una idea, pues, básicamente, es un líder que, habiendo hecho uso también de otro tipo de liderazgo, quizás un poquito más participativo, que es otro de los tipos de liderazgo que hay, en el que, pues, pone unas metas claras al grupo y unos objetivos para que todo el mundo tenga una visión general de hacia dónde tiende la organización, pues, confía mucho en las capacidades de sus integrantes para dejarles el espacio apropiado para que ellos se desarrollen y que puedan ejercer de manera efectiva su liderazgo individual. Porque una de las, otra de las frases, no de estas, las típicas frases muletillas que uno siempre lleva en el teléfono para recordarse, no, no, en las notas que a todos os pasará, pues, a mí me gusta mucho una que es el verdadero líder no es aquel que tiene más seguidores, sino el que crea más líderes. Entonces, el verdadero líder es un estudiante continuo en el que le gusta estar en la habitación de los más listos, porque él puede ser muy bueno en una disciplina, pero seguir aprendiendo de otras muchas disciplinas del resto de su equipo. Pero al final, pues, tiene esa capacidad, esa armonía de hacer el engagement, ¿no?, con el resto del equipo para la consecución de una meta. Oye, y perdona, a mí este modelo de liderazgo me suena como uno de los más atractivos, aunque sé que vas a mencionar más. Has mencionado el autocrático y el democrático, no sé si puedes dar una pincelada para aquellos que no estén tan familiarizados. Yo, por lo menos, desde mi corto conocimiento, pienso en el autocrático como uno más, el más tradicional, ¿no?, el que hemos conocido de siempre. El jefe toda la vida, ¿no?, el que manda, ¿no? Claro, lo que pasa es que, claro, aquí entramos en el terreno también un poco de las percepciones y es verdad que tiene como un carácter muy peyorativo, autocrático, pero quiero llamar la atención al escuchante de que, al final, ejercer el liderazgo está muy condicionado por el entorno. Entonces, dependiendo del entorno en el que estemos ejerciendo nuestras capacidades de liderazgo, pues, al final, uno puede ser producente y otro puede ser contraproducente. Sin embargo, está demostrado que es una combinación de múltiples estilos de liderazgo lo que lleva a la máxima eficiencia. Pero, de nuevo, el factor predominante para la elección de un tipo de liderazgo suele ser el entorno. Un líder autocrático, generalmente, es un líder que toma decisiones de manera unilateral y ejerce un alto nivel de control sobre el equipo. Pero, claro, uno puede pensar en la cotidianeidad de la vida que se pueden dar en muy pocas ocasiones para eso. Pero, imaginaos en nuestra excursión trekking de montaña. Necesitamos un líder autocrático porque, desde luego, como tengáis que hacer democracia con el resto del equipo, o sea, nosotras nos perdemos. Yo no sé ni lo que es Wikiloc ni lo que es nada. Aquí hemos delegado todo, ¿no? Hemos confiado en dos miembros del grupo. De momento no vamos a decir los nombres, pero aquí está todo delegado. Por lo menos las hermanas Molina lo han delegado. Ahí está. Pero, realmente, esto es... Al final, el entorno y las circunstancias van a limitar nuestras capacidades. Y no es lo mismo que todo vaya según el plan. El plan es que no hay plan. O que, de repente, tengamos una contingencia y, en esa contingencia, el que aparentemente está más preparado para una cosa pasa a un segundo plano y el que tenía un rol secundario en ese subgrupo, de repente, por sus características principales, pasa a ejercer la dirección y, en algún momento, hay que tomar una decisión y no hay momento para estar preguntando al equipo qué os parece, qué no os parece, si coger un camino, otro camino, si aplicar un torniquete, si hacer un servidor de algún miembro. A eso me refiero. Me ha parecido muy buen apunte, Alberto, porque el año pasado, que repetimos grupo, en la doctora Ana Molina, hubo un momento de la ruta en la que se convirtió en líder porque vio una vaca, que hay un montón de vacas, una empezó a correr hacia nosotros y íbamos bordeando un río y ella gritó ¡Que viene la vaca! Y hasta la doctora Cristina Salazar se tiró al río. O sea, fuimos todos detrás de Ana Molina. O sea, yo cuando vi a Cristina saltar al río dije, si salta Cristina, salto yo también. Sí, sí, la verdad es que ahí hice un liderazgo, pero a la inversa. Es un liderazgo inverso de no me tenéis que haber hecho caso ninguno. Pero bueno, en lo contrario, el autocrático sería el democrático, ¿no? Bueno, no tal como contrario, pero claro, el democrático efectivamente lleva intrínseco que el líder es un líder más participativo, involucra, intenta involucrar al resto de miembros del equipo en el proceso de toma de decisiones o al menos que parezca que son partícipes de esa toma de decisiones de tal manera que al final eso vincula, vincula al equipo con la consecución de los objetivos, que es fundamental, de nuevo, dependiendo del entorno y del ambiente en el que uno se esté moviendo. Yo pensaba cuando estaba escuchando que no será lo mismo un ambiente, por ejemplo, en una guerra que en un contexto, no sé, una acción grupal en un centro sanitario o en una empresa. Sí, al final, de nuevo, por eso hago mención y es muy importante el tema del entorno, cómo condiciona el entorno como seres sociales que somos, las vinculaciones que tenemos los unos con los otros y la importancia de los subgrupos que comentaremos seguramente luego más adelante en el desarrollo de las preguntas, cómo puede haber un líder general pero dentro de los subgrupos puede haber distintos sublíders que es importante identificar, saber leer y demás y esa es una de las funciones principales, digamos, de un buen líder, saber leer a su gente, a la gente que hay debajo y saber sacar lo mejor de cada uno de ellos y mitigar lo que pudiera ser contraproducente para los beneficios generales. Pues decía el filósofo emperador Marco Aurelio aquello que es bueno para la colmena es bueno para la abeja pues esa es la idea fundamental para un buen líder ver que es lo bueno para el equipo porque será bueno para la abeja pero sabiendo quién puede hacer cada labor. Qué bueno. Bueno, hemos repasado el liderazgo autocrático, el democrático, en la CFEJ, no sé si quieres mencionar alguno más que sea así más conocido, yo la verdad que me sonaban estos tres pero no sé. Y el carismático, ¿no? Siempre se habla de que un líder tiene que ser como una persona carismática, ¿no? ¿O no? Claro, bueno, al final el liderazgo carismático para mí quizás no es un tipo de liderazgo per se, es una característica, es una característica, al final es lo que os comentaba, dependiendo de la doctrina que uno utilice, pero sí, efectivamente el carisma es otra de las, digamos, de las características que puede facilitar que una persona se pueda erigir como líder de un grupo. Recordamos que en el aspecto social del liderazgo, aunque no lo he mencionado, pero sí que cualquiera puede profundizar un poquito más, es indispensable mencionar por qué surge ese liderazgo. Y al final es que si hemos dicho que el liderazgo requiere de un grupo de, digamos, de seguidores, de alguien que ven en ese líder unas cualidades dignas de ser seguidos o de emular, es precisamente porque las características sociales de los humanos, que apenas han variado en estos miles de años de existencia, se mantienen prácticamente inalterables. Y al final nosotros tenemos una necesidad de encajar en un grupo e intentamos encajar en aquel grupo en el que nosotros tenemos la sensación de que tienen más características comunes a las nuestras o que son dignas de emular a gente que admiramos, por ejemplo, y ese tipo de condicionantes hacen que nos decantemos por uno u otro líder. Qué bueno, qué bien explicado. Vale, pues no sé si quieres mencionar algo más de esto. Nada, yo le quería preguntar que si todos realmente cualquier persona puede llegar a ser líder en algún contexto, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Alberto conoce a nuestra abuela que tiene ya 94 años y siempre dice que en otra época hubiese sido el líder de un imperio. Pues sí, la verdad es que he tenido el privilegio de conocer a vuestra abuela y me parece un ejemplo pero perfecto de manual de cómo las circunstancias se hacen a las personas. al final nosotros desarrollamos nuestra actividad cognitiva, nos comportamos, nos relacionamos muy condicionados por el ambiente que nos rodea y por las circunstancias que nos acaecen y eso genera unos umbrales de tolerancia y unos umbrales de actuación y para lo que una persona puede ser algo completamente imposible de manejar para otras personas es el nivel óptimo en el que ellos operarían. Bueno, pues esa es la abuela. La abuela trabaja al 101% de la hora. O sea, eso es brutal. La abuela no conoce la fatiga, no conoce el dolor. Yo le he visto verdaderamente mover ollas de un peso y de un calibre que harían temblar a una persona que ejercita regularmente en el gimnasio pero al final todo eso lleva ya bromas aparte a una característica fundamental y que está muy alineada con lo que dice el autor que mencionaba con el general Carlsen al principio que es el carácter. El carácter es sinónimo de éxito. De hecho reza en su libro que aquel que falla en el carácter falla en liderazgo y cuando uno tiene un carácter lo suficientemente sólido como para que cualquier obstáculo se convierta en parte del camino parafraseando a Marco Aurelio pues al final te das cuenta de que el tablero da igual como esté posicionado siempre va a estar bien posicionado y esa es la definición de la abuela. Madre de innumerables hijos en la adversidad he pasado una guerra bueno historias la que quieren pero sin embargo todo el mundo gravita a su alrededor porque aparte tiene una cosa fundamental y una característica importante para que el liderazgo sea efectivo que es legitimidad. No lo hemos mencionado porque ya se entrar un poquito en un poco en el plano doctrinal pero la legitimidad entendida como como algo que que se respeta organizacionalmente es fundamental para el respeto del liderazgo. Qué bueno qué bien explicado da gusto escucharte. Oye pero y legitimidad yo no sé ahora ya no sé qué quiere decir o sea ahí no lo he terminado de entender bien o sea como una persona que se compromete y hace lo que dice sería o bueno es una persona digamos consecuente realmente el tema de legitimidad está más relacionado a cómo te perciben los desde el exterior si una persona cree que ocupas un puesto específico porque tiene las capacidades las características y el nivel que se requiere para ello te van a ver como algo van a verlo como algo una decisión legítima algo que te corresponde que no habría alguien mejor para desempeñarlo sin embargo cuando planea quizás un nepotismo o cuando es incierto las capacidades son inciertas las capacidades que te han llevado ahí o como al final se te ha otorgado la posibilidad pues eso genera desconfianza obviamente y la confianza volvemos a lo mismo al Trust Reservoir que mencionaba genera desafección y si hay desafección deja de haber seguidores y si deja de haber seguidores el liderazgo se ve afectado es básicamente la legitimidad es una garantía de solidez en un liderazgo que buen apunte pues nada nos ha quedado mucho más claro ahora y oye hablando antes contigo Alberto hablando de no todo el mundo puede ser líder mencionabas el liderazgo inesperado de Zelensky es que me ha gustado mucho como lo has mencionado como un ejemplo si lo puedes contar también aquí si bueno comentando así un poquito off the record claro a mi bueno la doctrina está llena de ejemplos sobre sobre líderes inconmensurables y que son difíciles de medir en términos de los logros o lo que han aportado a nuestro desarrollo llámese Churchill llámese Napoleón llámese el gran capitán llámese como se ve a grandes intelectuales Voltaire a cualquiera se le puede ocurrir pero un ejemplo de actualidad que quizás conecte mucho más con todos los escuchantes porque está en boga ahora mismo es por ejemplo lo que yo vamos he llamado así el liderazgo inesperado de Zelensky Zelensky que para el que quizás no lo sepa aunque será un poco pues es el presidente de Ucrania pues bueno fue una persona que si conoces un poquito de su pasado pues resulta que fue payaso fue una persona que no estaba dedicada a la política profesionalmente pero que bueno salió presidente electo y por un un black swan de estos que el filósofo efectivamente Nicolás Taleb del que soy soy muy admirador y leyente de todos sus libros pues pues se posicionó digamos en el en el foco de lo que es la gestión de una gran crisis como llevar su país en apariencia con peores recursos y estratégicamente peor posicionado que una todopoderosa Rusia liderada digamos con entre comillas con mano de hierro por el presidente Putin y claro uno dice volviendo a lo que decíamos antes pero cualquiera puede ser líder bueno pues quizás esta sea la respuesta a esa pregunta el entorno volvemos a lo mismo el entorno y las circunstancias hacen que cada persona pueda desarrollar sus capacidades donde en ningún otro momento quizás ni siquiera ellos habrían sabido si sería posible hacerlo o si siquiera si las tendrían se me ocurre por ejemplo parafraseándonos a los filósofos estoicos a mí me gusta mucho una frase de Seneca que bueno así en resumidas dice que el desgraciado aquel que no conoce la adversidad pues nunca se llegará a conocer y me gusta mucho porque al final en el siglo XXI que vivimos en general hoy con todas las comodidades etcétera etcétera y nuestros llamados problemas de ahora pues son quizás no eran no serían considerados ni problemas apenas unos años antes pues a este señor le ha pasado eso lo mismo quien le iba a decir a él que lo que parecía dirigir un país con sus problemas que tuviera en su momento y demás iba a terminar en alzándose como una figura representativa y un liderazgo entre comillas indiscutible entre sus partisanos en la lucha contra en el conflicto contra Rusia que pasada la verdad es que me ha gustado mucho cuando lo has mencionado antes porque no se me había ocurrido y me ha gustado este término que habías usado que no sabía si era un término que existía liderazgo inesperado o que habías utilizado tú así que bueno pues de alguna manera lo que nos queda claro es que efectivamente bueno no cualquiera porque tampoco Zelensky era cualquiera pero todos podemos ser líderes y de hecho una frase que se escucha ahora muchísimo en redes y por todos lados es lo de ser líder de tu propia vida y es que en el fondo podemos ejercer el liderazgo en el día a día así que bueno aquí la siguiente pregunta que cae por su propio peso es qué es lo más importante a la hora de ser un líder ya no solo de grandes misiones sino a la hora de liderar también nuestras vidas porque yo te he escuchado decir que para ser un buen líder primero hay que saber liderarse a sí mismo tú has pasado por un proceso de muchos años de trabajo de seguir a otros líderes ¿no? y de de alguna manera formarte y desde ahí luego poder liderar sí bueno la pregunta es pertinente desde luego y es muy interesante y podría dar podría dar para para varias para varios podcasts quizás su desarrollo pero al final no es que yo yo no soy amigo de esos mantras de liderar tu propia vida o tú puedes conseguir lo que tú quieras y demás lo que sí realmente soy estoy cercano digamos está en mi órbita es en determinar qué está bajo mi control y qué no está bajo mi control y sobre todo intentar procesar procesar la realidad porque la realidad es la que es lo que pasa es que cada uno la interpretamos de nuestra de nuestra manera procesarla intentar procesar la realidad pues con una conciencia situacional que de nuevo vuelve a salir el tema de conciencia situacional que está muy relacionado con nuestro entorno y demás porque sin una perspectiva sólida teniendo los pies en la tierra de qué es lo que nos rodea qué es lo que está sucediendo pues difícilmente vamos a poder procesar la información que nuestros sentidos se captan para poder llegar a un curso de acción determinado y utilizar nuestra razón que es lo que nos diferencia de los animales principalmente el uso de la razón pues para llegar a una decisión apropiada y digo esto porque creo que la filosofía estoica tiene muchísimo muchísimo peso en todo esto igual que es la base de de la psicología analítica me podéis matizar en esto por supuesto porque yo hablo de lo que he leído no desde el punto de vista de especialista ni mucho menos pero al final te das cuenta de que una filosofía con más de 2000 años sigue teniendo sigue teniendo hoy las llaves para para nuestra digamos para nuestra felicidad y lo pongo lo pongo entre comillas porque al final de la manera en que nosotros percibimos en nuestro ambiente tiene un claro efecto en cómo vamos a sentirnos y en cómo vamos a ejercer ciertas funciones cognitivas y muy relacionadas con el liderazgo la dicotomía del control no sé si querías apuntar algo Rosa no 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 es que justo te iba a preguntar te íbamos a preguntar por lo de la filosofía estoica justo en el desarrollo del liderazgo así que más bien te dejamos hablar y no sé si quieres seguir por ahí o sea un poco de alguna manera lo que veo es que tu forma de ver ese liderazgo de uno mismo va muy de la mano de esa filosofía que por cierto está ahora no tan en auge todo esto del estoicismo sí al final al final es que el liderazgo no deja de ser gestión humana y la gestión humana pasa por la gestión de uno mismo es imposible proyectar un carácter fundamentado en un cimiento sólido si nuestros cimientos no lo son y para eso es importante el autocontrol la disciplina el conocimiento y sobre todo el autoanálisis el rendir cuentas con uno mismo diariamente quizás sea una herramienta ya utilizada ya utilizada por muchos estoicos hace dos mil años y por gente altamente eficiente como lo llaman hoy hoy en día pues para para mejorar para mejorar nuestras nuestras capacidades capacidades cognitivas y cómo cómo tomamos decisiones en el día a día la mayor parte de nuestras decisiones las fundamentamos en en acciones futuras sin embargo olvidamos analizar las pasadas para aprender y tomar y tomar notas sobre sobre ello las pasadas nuestras y las que y las de otros efectivamente por eso es importante la lectura cultivarse en esta disciplina porque al final es una fuente al conocimiento de los errores de otro que quizás no debas cometer tú para para aprender si no todo hay que experimentarlo por uno mismo sino que estamos a tiempo de leer y aprender sobre los errores que ya se cometieron que hay muchos errores para cometer como para repetir los mismos que ya se hicieron claro y esto traído al final al liderazgo y que es lo que genera esa digamos esa legitimidad y esa proyección de 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 seguridad hacia afuera hacia hacia el grupo es muy importante porque si uno anda sobre sobre certezas probablemente es porque está poco leído pero al final si uno utiliza las fortalezas de su equipo se nutre en la toma de decisiones se nutre en su conocimiento de los agregados del resto de los integrantes del equipo pues al final la suma del total es sinérgica y es muy importante de cara a ejercer ese liderazgo cuando es posible hacerlo de esa manera Javier Recuenco a esto que acaba de decir Alberto le llama ya lo hemos hecho en este podcast alguna vez el club de afectados por el Dunning Kruger dice porque es verdad son gente que efectivamente muy poco leída pero que han leído un poquito de algo y ya se cree que lo saben todo y entonces te hablan con un dogmatismo impresionante sobre algunos temas pero sí que bonito y que importante la filosofía estoica en el liderazgo de uno mismo también y de los demás porque al final toda esa incomodidad voluntaria esa disciplina también que defiende mucho el estoicismo es la clave y muchas veces nos facilitamos la vida y una vida muy fácil pues al final te lleva no te lleva a donde quieres llegar claro hay un en la vida militar hay un dicho que a mí me gusta me gusta mucho y que realmente le damos mucha importancia y es que para saber mandar hay que saber obedecer y lo que trasciende de ahí de nuevo traído a la filosofía pero a la filosofía griega por ejemplo puede ser entendido como el pacto de Ulises que para aquel que no esté familiarizado con ello a mí me gusta mucho el pacto de Ulises básicamente es la representación del porqué los líderes o los representantes que ejercen puestos de responsabilidad deberían ser los primeros en pasar situaciones de apremio o en saber lo costoso que son ciertas decisiones porque si careces de esos umbrales difícilmente vas a poder tomar la decisión apropiada y el pacto de Ulises básicamente lo resumo porque lo podéis encontrar en la odisea básicamente es que Ulises les pidió a sus marineros que le ataran al mástil de la nave cuando se acercaran a las sirenas mientras que sus marineros deberían taparse los oídos con cera para no escuchar los cánticos y bajo ninguna circunstancia deberían sus sus marineros seguir las órdenes de Ulises sea cuáles fueran las que le dieran entonces ese pacto de Ulises lo que trasciende es que voluntariamente Ulises que podía haber elegido la opción la misma opción para él que para sus marineros taparse los oídos y no haber tenido que sufrir el canto de sirena experimentar los cantos de sirena en sus propias carnes decidió voluntariamente enfrentarse a esa incomodidad ¿por qué? porque gracias al umbral que esa incomodidad le iba a despertar estaría en mejor posición para saber qué tipo de sacrificios puede llegar la gente a enfrentarse para para llegar a depende qué situaciones que chulo este ejemplo me ha gustado un montón y me ha gustado que también ha mencionado Habana lo de la incomodidad voluntaria porque me ha traído a la mente el libro que yo creo que lo hemos mencionado de Paul Bloom que se llama The Sweet Spot el punto dulce el placer que se encuentra en el sufrimiento en la búsqueda de sentido de nuestras vidas Paul Bloom es un psicólogo cognitivo y profesor de la Universidad de Yale y que ha hablado mucho de este tema y explora cómo las personas de alguna manera buscan y experimentan situaciones que pueden resultar incómodas desafiantes o incluso dolorosas pero que les aporta un valor más profundo o significativo en términos de satisfacción o aprendizaje este autor sugiere que las personas a menudo eligen someterse a estas experiencias por ejemplo subir al Everest al final hay un sufrimiento muy importante o otro tipo de retos que os podéis poner que seguro que os vendrán a la cabeza y que a veces es más fácil evitarlas pero que nos producen esa sensación de logro de superación personal y que nos conecta con esa también búsqueda de sentido y de desarrollo así que bueno quería mencionarlo Sí, nada yo como inciso también y justo hoy también ahora que he empezado con el entrenamiento de fuerza por ejemplo que ahora hablan que un cuerpo o sea una persona que cuida su salud en ese sentido de realizar ejercicio físico y demás dicen que es el nuevo símbolo de estatus porque es de lo poquito que hoy en día no se puede comprar que hay que trabajar sí o sí no hay camino fácil y justo hablaban también de eso es una incomodidad voluntaria que no hay un camino corto yo decía bueno pero hay alguna forma de no tienes que no puedes hacer ni las máquinas del gimnasio o sea tienes que realmente entender lo que estás haciendo y para poder desarrollar músculos si por ejemplo quieres eso y al final eso intentas buscar alternativas o buscar atajos pero cuando realmente te expones a esa incomodidad y la superas yo creo que es lo que aparte de ser una de las bases de la filosofía estoica es algo que nos aporta muchísima felicidad no sucumbir a la adaptación hedónica sino ser capaces de exponernos a esos periodos de incomodidad voluntaria en todos los ámbitos de la vida no solo en el deporte lo ponía como ejemplo pero Alberto lo sabe mucho mejor que yo creo que en la vida militar hay mucho de eso ¿verdad? no pero Ana es un ejemplo muy bien traído igual que en la vida militar en la vida médica etcétera pero el tema del deporte que quizás es algo vertebral a cualquiera de nosotros prácticamente está muy bien porque habla habla muy mucho con la capacidad que tiene uno de cumplir el contrato a mí me encanta hablar de contratos y de hecho cuando cuando doy clases a mis alumnos muchas de las de los condicionantes las pongo en términos de contrato porque vincula mucho vincula y resalta que es importante para las dos partes entonces el ejercicio físico es un contrato que haces contigo mismo es un contrato en el que tú te estás diciendo que vas a crear un hábito que no es sencillo que es incómodo que cuanto que no lo vas que no lo vas a dejar porque algo que nos trae la vida moderna es nuestra capacidad de decir bueno ya pues ya lo haré en otro momento por clastinar o ser la persona que queremos ser pero ya mañana si eso pero el tema del deporte es muy bueno por ese aspecto genera incomodidad pero a la vez cuando uno va superando sus micrometas como dice James Clear en Hábitos Atómicos pues al final te vincula contigo mismo de tal manera que cuando tú te pagas a ti mismo cuando cumples con tu contrato el resto del día te lo comes ¿por qué? porque ya estás satisfecho con la persona que te ve 24-7 da igual donde vayas tú siempre estarás como dice el dicho ya te digo que evidentemente dicen que es un símbolo de estatus mucho mayor que por ejemplo comprarte un Ferrari o un coche porque al final es lo único que realmente te está indicando todo el esfuerzo que hay detrás totalmente sin pasarse que luego también hay otro estatus estatus y vigoréxico bueno seguimos avanzando en esta entrevista que le habíamos prometido a Alberto que iba a ser breve pero hay que muchas preguntas que hacer le oía mencionar y él repite mucho el tema de la importancia de las humanidades porque claro en el siglo XXI en la época de la tecnología de la innovación del ritmo acelerado de chat GPT y una pregunta que nos hacemos es hacia dónde vamos cuáles son las claves en el campo de la educación si se ha impuesto la ciencia y va todo por esta vía en fin en todo este debate Alberto siempre destaca que las humanidades son importantísimas y por supuesto también en el campo del liderazgo no sé qué nos puedes contar de esto sí me parece muy pertinente y además muy interesante este aspecto porque la doctrina reciente además señala que la mayor parte de los de los de los de los top manager digamos en en las corporaciones de ahora las corporaciones globales que es importante resaltar el hecho de la de la globalidad resulta que prácticamente en un 90% de la gente que fracasa en esos puestos falla en las capacidades sociales humanísticas y eso Daniel Goleman le hace mucho hincapié en su libro en su libro de liderazgo y la importancia de la inteligencia emocional en la pues en ejercer un liderazgo efectivo que al fin y al cabo es lo que importa la palabra efectivo tiene tiene un acento importante en todo esto porque de nada de nada vale ejercer un un liderazgo contraproducente o que no que no sirve a los objetivos que se pretenden y entonces es verdad que en el siglo XXI pues la tecnología y la innovación pues van a un ritmo vertiginoso y no hacemos más que oír inteligencia artificial y robots que sustituyen a humanos etcétera etcétera pero al final hay un shock point que es siempre el mismo un cuello de botella que es que todo pasa por un proceso humano todo el botón del pánico está bajo un dedo humano de momento y es porque bueno pues porque están ahí nuestras neuronas están ahí nuestras capacidades humanas que se han ido tejiendo a través de la evolución estos millones de años y están ahí de momento están para quedarse entonces todos esos procesos al final sesgados o no sesgados complementados con la tecnología funcionan muy bien pero no sustituyen no son sustituyentes digamos de las capacidades humanas de ahí que sigamos liderando equipos de personas apoyados en la tecnología pero son personas las que las que estamos tratando y las capacidades humanas de armonizar equipos de saber leer equipos de saber elevar y empoderar a otras personas para que lleguen al mismo estatus en el que nosotros ejercemos nuestras capacidades ahora eso de momento solo está al alcance de gente que ejerce un liderazgo efectivo y emocionalmente positivo ah bueno y hablando de bueno efectivamente efectivamente al final Rosa además lo dice muy bien en su libro que muchas al final las grandes decisiones no dejan de ser emocionales incluso dicen que las grandes empresas en los altos cargos que pensamos que está todo muy es muy analítico y no deja de ser todo emocional si suelo mencionar eso que en realidad decidimos mucho con nuestras vísceras bueno esto no lo digo yo esto lo dicen los que han hecho investigación y han aportado conocimiento sobre nuestros sesgos pero bueno volviendo a las vísceras en el fondo en las vísceras tenemos un resumen de todo lo aprendido y experimentado y todo lo vivido y también hay datos que en su momento fueron racionales pero que están resumidos en nuestras vísceras y que consideramos emocional pero es que a lo mejor no es emocional fue racional en algún momento ahora está resumido y vosotras si no estoy equivocado vosotras lo tratáis también en las conexiones neuronales que existen etcétera el nivel de conexión que hay cuerpomente digamos que está probado entonces de ahí que influye tanto en nuestra toma de decisiones yo no me voy a ir al plano al plano puramente que tomamos decisiones con el GAT como diría la literatura glosajona porque con las tripas efectivamente con las tripas pero sí que vuelvo a recurrir al estoicismo como herramienta de mitigación de ese tipo de sesgos ¿por qué? porque al final todo redunda en nuestra capacidad de mantener los pies en la tierra y de tener una visión lo más cercana posible a lo que la supuesta realidad entendida como tal debe ser hay una anécdota muy buena y me gusta mucho eso que generalmente se suele dar o nos suele pasar en los momentos de mayor éxito pero también se da en los fracasos pero en el tema de los momentos de éxito que es cuando más se nos nubla nuestras capacidades cognitivas porque vivimos en el mundo de la dopamina y cuando nos adulan cuando nos adulan pues al final se libera se libera un ciclón de dopamina y nos nubla en sentido pero los generales los antiguos generales romanos cuando volvían victoriosos a Roma tras haber ganado una contienda quizás durante muchos años de pasar penulias y demás claro todo el mundo les aclamaba les veneraba porque eran los grandes héroes y recordáis cómo se construyó el imperio romano pero los buenos generales los estudiosos los filósofos como por ejemplo Marco Aurelio tenían a a su esclavo de confianza tenía unas órdenes muy claras para decírselo cuando estuvieran en esos momentos su esclavo le tenía que recordar una frase que era memento mori que bueno el memento mori que es básicamente la traducción literal es que todos morimos que todos morimos te ayuda a aterrizar y a decir cuán efímero es nuestro éxito y cuán poco durará nuestro recuerdo en la línea temporal y eso es muy importante de cara a la toma de decisiones y a saber ponderar lo que está lo que está en riesgo y lo que está en juego de cara a la consecución de un objetivo oye pues que interesante esto que decías del memento mori de los grandes líderes de antaño porque claro justo el memento mori era para recordarles oye baja la tierra que te has subido a las nubes baja ven aquí que eres mortal y esto es algo que le puede pasar a muchos líderes que terminan teniendo o a lo mejor es una percepción personal y esta pregunta va para ambos tanto para Alberto por toda la experiencia que tiene como para Rosa en salud mental que terminan muchos líderes teniendo esos rasgos narcisistas incluso psicopáticos no sé si son más frecuentes en los puestos de poder si es el huevo o sea es que fue primero el huevo o la gallina pero si es una pescadilla que se muerde la cola y se retroalimentan es un círculo vicioso no virtuoso no sé no sé qué opináis no sé quién empieza Alberto yo desde luego lo que le preguntaría escuchando a Ana es si el poder es lo que corrompe también o sea si el que llega ahí ya estaba por así decir venía con unos rasgos o es el propio poder el que le termina moldeando no sé bueno si queréis empiezo yo que ya venga yo rompo un poco el hielo y lo que quizás es cierto que muchas veces pensamos en grandes líderes y en esos grandes en esa visión macro que mencionábamos antes y a lo mejor nos vienen a la mente pues presidentes de gobierno y bueno y otras personalidades que y a los que a veces se les otorgan estos rasgos narcisistas incluso psicopáticos pero bueno yo creo que al final hablar de liderazgo como a lo largo de este podcast puede estar quedando bastante claro es algo complejo y es una actitud por así decir multifacética y que depende de muchos factores incluyendo pues las circunstancias como ha mencionado Alberto y las cualidades individuales no podríamos decir que por así decir o la ciencia no dice que hay un perfil de rasgos de personalidad determinados para un líder hay que tener en cuenta que además eso pues no todos van a presentar estos rasgos en definitiva y Alberto ha mencionado algunos y otros que podemos añadir al final un líder lo que lo que sería deseable o lo que promueve que alguien puede llegar a estos a esta capacidad de liderazgo pues nos viene a la cabeza palabras como la confianza el carisma que ha mencionado Ana la toma de riesgos la capacidad para manejar la presión tomar decisiones ser empático ser persuasivo pero en su buen sentido sin embargo las personas con rasgos más narcisistas y psicopáticas que llegan o que se hace como decíamos pueden presentar todo lo contrario dificultades como la falta de empatía una mayor tendencia a esas conductas más manipulativas que pueden socavar la confianza dentro del equipo a veces pueden asumir comportamientos irresponsables con tendencia a tomar riesgos sin considerar las consecuencias con conductas por tanto a veces impulsivas también pueden tener o tender a tener conflictos interpersonales generando tensiones en el grupo y con mucha frecuencia en estos rasgos vemos también una falta de autocrítica que esto sería una resistencia a recibir esa retroalimentación constructiva que resaltaba también Alberto al final el estar recordándonos bueno pues que esto puede ser efímero y que además todos tenemos algo que aprender y que un buen líder es capaz de seguir aprendiendo y nutriéndose de otros así que lo que está claro es que esos rasgos lejos de ayudar en el liderazgo desde luego lo que hacen es a mi modo de ver un poco sería empeorarlo así que Alberto te paso la pelota porque ya aquí que sabes más eres tú sí pero bueno atendiendo a la pregunta me parece vamos no tengo no tengo más que más que decir que aquí estoy aprendiendo desde luego lo que sí que sí que quiero llamar la atención o al menos a mí que me llama la atención es intentar no caer en la falacia del revisionismo porque de nuevo es tan poderoso el driver de las circunstancias que se dan como decía aquella primera dama americana con lo con lo que tengo en este momento hago lo que puedo entonces revisar con nuestra nuestra visión del mundo de hoy en nuestra falsa seguridad que nos dotamos decisiones pasadas dejándolas de impopulares pues bueno la verdad que creo que no beneficia a nadie creo que es más importante coger como como se dice al final si la acción pretendía ser buena si la obra pretendía ser buena que si lo que motivó la acción en este momento o lo que pudiera haber motivado la acción en este momento lo es el componente de liderazgo y la personalidad del que ejerce el liderazgo de nuevo se ve muy influenciada por las características y estoy por ejemplo seguro volviendo al ejemplo de Zelensky que jamás hubiera llegado a tomar decisiones como quizás las que está tomando ahora mismo de no haberse enfrentado a las circunstancias actuales y todo el resto serían conjeturas porque lo único que podemos hacer es como dice Nassim Taleb el autor de Antifrágil y de Black Swan si hay algo que bueno el ser humano es prediciendo el pasado este me ha recordado a otra frase que no sé si es exactamente así pero dice que no podemos juzgar los errores del pasado con la sabiduría del presente o algo así ¿no? sí, sí, eso es así también lo conocía yo vale bueno pues bueno yo creo que en este podcast está quedando claro que en este ascenso al Mulacen y teniendo en cuenta el pasado es decir que os tiré a todos un río simplemente una vaca que venía andando tan feliz y que no hacía nada no sé si voy a creo que no voy a ser la líder pero en ese momento fue el liderazgo efectivo que se necesitaba y eso nadie te lo podrá quitar era para que no tuvierais un golpe de calor en verdad era una excusa para que os tirase al río y no tuvierais un golpe de calor tú repetías que la vaca venía muy enfadada en mi defensa diré que la vaca tenía cara de venir enfadada y a mí me pareció que venía corriendo luego era una vaca normal y corriente que iba pastando y por su camino y yo la lié parda pero bueno quería decirle o sea preguntarle a Alberto que cosas por ejemplo tres consejos le podrías dar a alguien como yo que se quiere iniciar por ejemplo dirigiendo pues siendo líder dirigiendo una empresa o un cargo de responsabilidad ¿no? es que a la doctora Ana Molina le gustan mucho los tips y los consejos y no te iba a salir de este podcast sin darnos tres claves nada con haciendo alarde de mi mentalidad estoica haré haré que este obstáculo sea parte de mi camino esta dificultad la pondré aquí digo no hace mucho me tuve que enfrentar a algo parecido en una entrevista de trabajo y digo ¿y ahora qué le digo yo? si será mentira a lo que le diga por todo por agradarle a que está enfrente pero ya bromas aparte de verdad cosas que la experiencia por lo menos me ha demostrado a mí útil es la mentalidad estudiante el tener una mentalidad de estudiante continua reporta tantos tantos beneficios de cara al aprendizaje propio y nutre tanto de cara a la capacidad a la capacidad de tejer redes interpersonales digamos no oficiales fuera de 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 lo que es el organigrama institucional que creo que es el mayor valor agregado que un líder puede explotar ¿por qué? porque si tú eres capaz de demostrar ese ese tipo de mentalidad y de ejercerla una cosa que estás tras trasladando a tu equipo es que tienes a tu ego en el bolsillo y tú le dices a tu ego Ego is the enemy tenía Alberto el otro día entre las manos efectivamente el libro es de Ryan Holiday igual que The Obstacle is the Way que lo acaba de nombrar el obstáculo es el camino sí debo decir que sabemos los libros que se lee aquí soy súper fan de Ryan Holiday y efectivamente Ryan Holiday tiene unos cuantos títulos que no se han escapado perdón a estas manos y es cierto que él es muy fan de Marco Aurelio como lo soy yo y he aprendido muchísimo de él y seguiré aprendiendo y entonces este aspecto lo recalca mucho el tema del ego el ego el ego es un elemento que en nuestras vidas mundanas y segura del siglo XXI aunque no todo el mundo tiene los mismos estándares pero al fin y al cabo mucho mejores de los que había en el siglo pasado pues nos hace digamos a veces despegarnos de la realidad y tener una visión individualista cuando el ser humano es un ser social como bien habéis dicho muchísimas veces en vuestros podcast y en el libro de Rosa habéis recalcado y es precisamente en lo social donde el liderazgo tiene cabida hay una frase que me gusta muchísimo y la llevo a su máximo exponente y además la utilizo mucho en los equipos con los que colaboro que es solos vamos más deprisa pero juntos llegamos más lejos y tiene su fundamento en las manadas de lobos en el wolf pack donde los fuertes van delante abriendo camino después va el grupo y luego hay una rotación una rotación entre los fuertes que cierran el grupo de tal manera que la responsabilidad no se delega se comparte el éxito es colectivo y el fracaso se trabaja individualmente para que el grupo pueda aprender eso digamos como uno digamos pensaba que eran dos o sea mentalidad estudiante he preguntado por tres y llevamos una que es la mentalidad de estudiante que me ha encantado me ha encantado y es que es verdad no te libras yo te iba a dar ya el vale de que habías mencionado dos como independientes pero seguimos la mentalidad estudiante me parece fundamental otra cosa que me ha ayudado mucho es el tema de trabajar la capacidad empática no hay pensamiento más importante que el que ocupa la mente de uno mismo pero como todos tenemos una lo que es importante para ti puede no estar ni siquiera en el radar de otra persona entonces el saber posicionarte en un segundo plano cuando la situación lo demanda el tener esa cercanía con miembros de tu equipo pues depende de que circunstancias te puede hacer ganar enteros y además ayuda a nutrir las relaciones interpersonales que son muy requeridas para ejercer un liderazgo efectivo y la última quizás por hacer ese hincapié es la autodisciplina el ser una persona disciplinada pero no en el sentido peyorativo sino ser una persona consecuente en tener lo que le llaman los estoicos un comportamiento privado similar al público quizás pueda ser el broche digamos de la terna de características que yo resumiría o que incluiría en lo que uno necesita cultivar inicialmente para ejercer un liderazgo efectivo Muy bien bueno te quedas ya satisfecha doctora Ana Molina damos final ya podemos pasar a la sí no me quiero satisfechar le tengo que preguntar porque yo sé que Alberto que es gran amigo tenemos coincidimos mucho en las lecturas entonces yo siempre le pido que me recomiende libros para leer porque sé que es un hábido lector no para de leer siempre que siempre tiene como un montón de libros apilados entonces yo creo que no podemos terminar el podcast sin preguntarle o sea sin que nos recomiende a nosotras y a los escuchantes alguna lectura que en este podcast nos gusta mucho esto de la lectura la pregunta es ¿qué lee un líder o qué le recomendarías a alguien que quiere aspirar a liderar un grupo un equipo o le toca bueno aspirar o tiene que liderar la verdad la verdad que en este aspecto me encanta hablar con Anita porque además los dos tenemos una manera de evidenciar cuando algo realmente nos ha tocado nos ha gustado es Dios te tienes que leer esto porque tal y me encanta porque te habla ya una de las de eso de las características también del liderazgo es transmitir esa pasión el passion driven people que como esa pasión es capaz de mover montañas y bueno se me ocurren un montón de libros súper interesantes y además que coincidimos que nos hemos leído leído juntos la mayor parte de ellos son literatura anglosajona pero a mí me gusta mucho también reforzar lo nacional porque muchas veces se nos olvida que aquí también tenemos grandes pensadores por ejemplo Seneca que a la gente se le olvida que era cordobés del imperio romano pero cordobés nacido en la Córdoba del momento Big fan si nos está escuchando me encanta tiene las cartas a Lucilio que es un compendio de cartas de situaciones que le escribe a un gran amigo suyo y que hay dentro de ellos hay unas cartas que específicamente hablan de la muerte y me parece que aunque no la hemos no la hemos tocado pero me parece un tema súper interesante y ahí dejo la cuñita para ser tratado en el podcast de referencia de mis queridas doctoras me encanta me encanta ese libro y otro que recomendaría muy mucho es el oráculo del manual de Baltasar Gracián el oráculo manual y arte de prudencia de Baltasar Gracián escrito en castellano antiguo Maño como la señora como la señorita doctora Molina que me parece de obligada de obligada lectura para todo aquel que quiera que quiera ejercer y que quiera tener el saber estar que requiere muchas veces la toma de decisiones pero vamos en el elenco otro de mis top es Hábitos Atómicos de James Clear me fascina todo lo relacionado con Ryan Holiday me lo he leído pero quizás se recomendaría Diego el ego es el enemigo 4000 weeks de Oliver Burkeman también me gustó mucho sobre time management pero 4000 semanas 4000 semanas y de Daniel Goleman la verdad es que estaría estaría recomendando libros pero vamos por aquí pero vamos una píldora podrían ser estos muy bien oye yo voy a hacer mi aportación mi granito de arena a estos libros os vais a reír pero es que justo son los cuentos que he estado leyendo a mis hijos recientemente y que en el fondo también ilustran el liderazgo contado a los niños así que Ana me voy a autoformular la pregunta de ¿qué cuentos recomendarías sobre el liderazgo? no sé si Alberto quiere también mencionar alguno pero aquí voy con tres que repito que justo los tengo por aquí cerquita el león y el ratón una fábula clásica sobre cómo bueno pues el tamaño no siempre es un indicador de poder ¿no? un ratón valiente ayuda a un león atrapado demostrando que los más pequeños también pueden tener un gran impacto un segundo cuento que es el príncipe feliz de Oscar Wilde en este cuento se habla sobre la importancia de la compasión y la empatía en el liderazgo donde un príncipe y una golondrina pues sacrifican su propia comodidad para ayudar a los necesitados de la ciudad y lo que habla es como ¿no? de ese liderazgo donde nos preocupamos por la comunidad y por último el gato con botas esta historia de hadas ¿no? que muestra como un gato astuto utiliza su inteligencia para ayudar a su dueño a lograr pues lo que quiere conseguir ¿no? que es ganar la confianza del rey y esto lo hace con su ingenio y con su astucia que ilustran como el liderazgo inteligente y estratégico pues puede marcar la diferencia oye que bueno ¿eh? y sobre todo que contraste que contraste Alberto ahí con Seneca Marco Aurelio llegas tú con el gato con botas muy bien muy bien es que yo a Seneca y a Marco Aurelio me los pongo en podcast cuando no me puedo dormir es mi hipnótico de cabecera vaya par vaya par oye pues yo no me puedo ir sin recomendar un libro solo uno que ha sido mi libro el verano el que más me ha gustado de los últimos meses que es El valor de la atención de Johan Hari que yo creo que es un libro que todo el mundo debería leer hoy en día de verdad os lo recomiendo muchísimo si lo queréis en inglés se llama Stolen Focus pero nada yo creo que para terminar y esta es una pregunta importante es ¿dónde podemos encontrar a Alberto? porque yo no sé si Alberto vamos a poder encontrarlo online Alberto ¿qué pasa contigo? pues nada yo la verdad es que puedo decir que como buen estoico y muy disciplinado no tengo redes sociales pero si alguien quiere encontrarme la mejor manera es que soy fiel fiel escuchante de vuestro podcast de mis doctoras así que si alguien tiene interés siempre me encontrar en el otro lado del audio de estas flamantes doctoras oh que bonito que bonito en lo alto del Mulacén porque está claro quién va a ser el líder de este ascenso muchísimas gracias Alberto por acompañarnos teníamos muchas ganas de tratar este tema contigo y vamos nos ha encantado impresionante impresionante gracias 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 de corazón por todo lo que nos ha enseñado lo bien que nos lo has explicado y el ejemplo que además como amigo y persona que tenemos muy cerca pues nos transmites día a día ¿no? hay que llevarlo a la práctica vámonos para el Mulacén ¿no? venga vamos para allá vamos para arriba muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando nos escuchamos valga la redundancia el próximo viernes y